Reducción de tarifas es un engaño, advierte Alfredo Ramos Como una promesa politiquera, calificó el concejal de Medellín, Alfredo Ramos, la supuesta reducción en las tarifas de energía de EPM a partir de junio de este año. Para los usuarios en Antioquia, ayer Carmen de Atrato chocó. Ramos advirtió que se trata de un nuevo engaño de Daniel Quintero, faltando pocos meses para las elecciones regionales. Recordó que la promesa de campaña fue congelar las tarifas en los servicios de energía, acueductos, gas y aseo, que presta EPM, pero la supuesta reducción solo sería para la energía. Daniel Quintero le mintió a la ciudad. Dijo que congelaría las tarifas de todos los servicios, pero la tarifa de energía ha tenido aumento hasta en el 54% para miles de usuarios, 30 puntos por encima de la inflación, explicó. Contrario al falso mensaje de una reducción mensual del 0.6% de las tarifas de energía, lo que ocurriría en el último trimestre del año sería un nuevo plan de aumentos en los valores, afectando el bolsillo a los ciudadanos que vienen soportando los altos precios. Lo que va a ocurrir es que van a promediar y en el último trimestre habrá un nuevo aumento en la tarifa. Hay que desmitificar esto. Hay que decirle la verdad a Medellín. El alcalde debe dejar sus engaños. Esto es politiquería, la misma que se tomó a EPM, dándole menos utilidades a la ciudad. Concentral.